¿Te gustaría ser nuestro próximo reportero estrella este próximo 5 de mayo en el Mariachi Loco Music Fest? Bueno, entonces demuéstranos tu talento y sé parte de este gran evento. Así que sube tu video con una duración mínima de un minuto en el link que estamos compartiéndote aquí. Y compártelo con todos tus amigos y con toda tu familia porque el video que contenga la mayor cantidad de votos es el que tendrá la oportunidad de ser parte del Mariachi Loco Music Fest. Así que, ¿qué esperas? ¡Súbelo ya y participa!